Pues miren, nosotros no tenemos quejas porque el trato está excelente. Más bien ha evolucionado rápido el paciente, me dijo la doctora. Claro que sí, muy agradecidos todos porque lo necesitamos. Ya han comprobado que no es cierto todo lo que dicen. Excelente, como le digo, excelente. Pues mucho mejor porque a veces uno no tiene comodidades para estar haciendo todos los exámenes que le piden. Entonces esa es una gran ayuda que uno la necesita. Exactamente, agradecidos con todos los encargados de la primera línea.